Un fin de semana violento, con personas fallecidas en Río Claro de Golfito en dos accidentes de tránsito distintos, y un menor que perdió la vida aquí en Pérez Celedón durante la noche del domingo. El primer caso se presentó pasadas las 6 de la tarde del sábado 23 de octubre en Río Claro. Un hombre de 68 años, identificado con el apellido Rojas, falleció víctima de atropello. Según el reporte del organismo de investigación judicial, el ahora fallecido intentó cruzar la calle cuando fue impactado por dos vehículos. El segundo hecho también se produjo en Río Claro, durante la tarde del domingo. Una colisión entre una motocicleta y un pick-up dejó a un joven de 25 años sin vida. La víctima fue identificada con el apellido Vargas. Y el tercer hecho, con fallecido en la escena, se produjo minutos después de las 9 de la noche del domingo en la Guaria de San Pedro en Pérez Celedón. Ahí, por razones que se investigan, un menor de 17 años que viajaba en motocicleta se salió de la vía, pegando contra un árbol. Al sitio se hizo presente la cruz roja que declaró como fallecido al muchacho, mientras que el otro ocupante de la motocicleta, identificado con el apellido Céspedes de 25 años, fue llevado urgente al hospital Escalante Pradilla.